Hemos llegado hasta el municipio de Montero, esto por la inseguridad que se vive en este municipio, por los hechos de robo de motocicleta. Vamos a conversar con una de las víctimas, el cual una persona se lleva su motocicleta el pasado fin de semana. Buenos días, por favor, comentanos cómo es que se lleva esta persona a tu motocicleta. Buenos días, primeramente agradecer al canal por la entrevista. Ahora, este hecho ocurrió el día domingo, 10 de noviembre, ahora 10 y media de la noche, en la calle Arenales, entre Ezequiel Saucedo y Amador Parada. Yo me encontraba en el domicilio de una persona y entré aproximadamente entre 10 a 15 minutos al domicilio y cuando ya salí me percaté que la motocicleta no estaba. Entonces, ahí lo único que hice fue acudir a ver cámaras por la zona. Ya una vez con las imágenes y todo capturada, me fui a las oficinas de DIPROVE, ¿no? Me fui a las oficinas de DIPROVE a sentar la denuncia y ya aquí es donde más que todo interviene la policía, ¿no? ...día y para hacer las respectivas investigaciones. Ahora, ¿cuántas personas son las que están involucradas en este robo de tu motocicleta? En el lecho se ven dos personas, dos jóvenes, uno que llega y el otro que se lleva a mi motocicleta, ¿no? Pero muy aparte de esto ya se ha logrado saber y identificar que es una banda delictiva, ¿no? De más de 10 jóvenes. Ahora, ¿hay más personas víctimas de robo? Sí, sí, aparte de yo, de mi persona, perdón, ayer en las oficinas de DIPROVE se presentaron más víctimas, ¿no? Alrededor de 3, 4 víctimas que han sufrido igual el mismo incidente que yo sufrí, que fue el robo de mi motocicleta. Ahora, ¿se ha hecho un operativo en la ciudad de Montero? ¿Se ha logrado aprender a una persona? Sí, el día de anoche se logró aprender a la persona que fue la que sustrajo mi moto, gracias a los operativos y diferentes tipos de inteligencia que se hizo, ¿no? Se logró dar con la persona y ya ahorita creo que él se encuentra aprendido en las oficinas de DIPROVE. ¿Qué te ha manifestado? ¿A qué hora se va a llevar a cabo su audiencia? Eso no puedo dar información precisa porque ni yo sé a qué hora se van a dar, ni ellos, eso depende del fiscal, ¿no? Y ya ellos en estos días o en estas horas me avisarán. ¿Alguna recomendación para la población que utiliza motocicleta y quizás sin GPS? Sí, primeramente, si tienen su motocicleta y es su herramienta de trabajo como lo es conmigo, colocarle un GPS, colocarle el candado de seguridad, ¿no? Y tratar de siempre al lugar donde llega, recomendársela a algún guardia o meterla a su domicilio, ¿no? Para que no le pase lo que me pasó a mí. Muchísimas gracias. Es la información que tenemos desde el municipio de Montero acerca sobre estos hechos delictivos de robo de motocicleta. Iber, comentarte que se realizó un operativo, hay una persona prendida, hay varias víctimas que van a llegar hasta la unidad de DIPROVE. Estamos esperando un informe preliminar acerca sobre este hecho y este operativo que se realizó en horas de la noche.